Oiga cantinero Póngame en mi dragón Una cascarita de limón Oiga cantinero Póngame en mi dragón Una cascarita de limón Ya me puse duro Porque tengo apuro Ya que soy sincero Sírvame primero Oiga cantinero Póngame en mi dragón Una cascarita de limón Para ponerme yo a gozar Para ponerme yo mi ron Cascarita de limón Una cascara na' más Cascarita de limón Para ti y para mí Cascarita de limón Para tomarme yo mi ron Cascarita de limón Una cascara na' más Cascarita de limón Cascarita de limón ¡Cascarita de limón! 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 Para ponerme yo a gozar Para ti y para mí Cascarita de limón Una cáscara nada más Cascarita de limón Para ponerme yo a bailar Cascarita de limón Cascarita de limón Cascarita de limón Cascarita de limón No hacía más que decir, dale, componedor, dale, martillo y clavo, quiero bailar el sol. Ae, cómo va a quedar, cómo va a quedar, que cómo va a quedar, ae, cómo va a quedar, que sapito más por fiar, ae, cómo va a quedar, dale, componedor, dale, ae, cómo va a quedar, que cómo va a quedar, que cómo va a quedar, ae, cómo va a quedar. Ae, cómo va a quedar. E sapito más travieso, su casa quiso hacer, Con un martillo y clavo Y echó abajo una pared ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oy! 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 ¡Ae, como va a quedar! ¡Ae, como va a quedar! ¡Ae, como va a quedar! ¡Oy! 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 ¡Evalu! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Viene! ¡Viva! ¡Sosotoya Tacacuyengue! ¡Viva! ¡Mira esos pollos que están en la esquina Que ni siquiera me quieren mirar De que a diez años ya serán gallinas Entonces sí ya podrán cantar Te hablé de la fiesta del bote Que ni siquiera pudiste engañar Te hablé del champú de cariño Que ni siquiera supiste gozar Por eso tengo Por eso tengo Por eso gozo No, 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 no Yo como bailo Y dice ¡Viva! 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 La caída de la lana. Así suena la clave de oro. Vamos, hombre, no me mandes por bulerías ni por perteneras. Por eso es garocho. Champo de cariño, champo de cariño. Bueno. Champo de cariño, champo de cariño. Chaco de cariño Me estoy poniendo viejo, pensando en tu cariño Desde que yo era niño, tú has sido mi anhelo Ven a darme un consuelo, ayúdame a vivir En mis noches no duermo, no hago más que soñarte Aunque quiera quitarte, de mi mente no puedo Y aunque me ponga viejo, no me olvido de ti No me olvido de ti, mi puchunguita No me olvido de ti, no me abandones No me olvido de ti, no, no No me olvido de ti, cosita linda No me olvido de ti 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 No seas tan mala No me olvido de ti Cariño santo No me olvido de ti Yo no te olvido No me olvido de ti Mi chamaquita Mi chamaquita No me olvido de ti Y aunque me ponga viejo No me olvido de ti Se murió Panchita Se murió Panchita Se murió Panchita La vieja bonita En Oriente se encontraba Donde todos me elogiaban Y un día dijo Me voy Para mi viejo rincón Se murió Panchita Se murió Panchita Se murió Panchita La vieja bonita Ella dijo Cuando muera No llore en mi defunción Lo que quiero Que me cogen Una rumba de gato Se murió Panchita La vieja bonita Se murió Panchita La vieja bonita Se murió Panchita La vieja bonita Ay, ya se murió Panchita Ya la llevan a enterrar Entre cuatro Entre cuatro sopilotes Y un pobre gavirá Ja, 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 ja Se murió Panchita Se murió Panchita La vieja bonita Se murió Panchita La vieja bonita Se murió Panchita Se murió Panchita La vieja bonita Ella dijo Cuando muera No llore en mi defunción Lo que quiero Que me tope Una rumba de gato Lo que quiero classified No llore en mi after WH local Enchambles Quintur values Fragen Las mil Las mil Las mil No llores Con Quintur 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 Enchambles Por el prado viene sonando un codón Ay, qué ritmo tan saproso Yo no sé quién será Que la tumba me llama Si no aguanto más Hasta el fin del mundo yo me voy detrás Hasta el fin del mundo yo me voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás Por el prado viene arrollando Y yo voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás Ay, cómo viene tumbando Y yo voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás Por los sitios viene arrollando Y yo voy detrás La tumba me llama La tumba me llama Yo me voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás Y la ruboña me llama Yo me voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás Mira, mira cómo van gozando Y yo voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás La tumba me llama La tumba me llama Yo me voy detrás La tumba me llama Yo me voy detrás No, 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 no No, 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 no Está buena Yo conozco una chiquita Que camina con dulzura Y mueve tanto la cintura Ay, que le gritan al pasar Ay, ella entonces va a ser Y le dicen Vaya, goza, rica Un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Pero un meneíto pa' allá Un meneíto pa' acá Un meneíto tata linda Por tu madre Que te quiero ver gozar Cosita buena Pero cosita rica Un meneíto pa' allá Que sabrosito Un meneíto pa' allá Un meneíto Un meneíto pa' acá Pero着pe Select Un meneíto para allá Ranca Ranca Un meneíto para acá Vaya Cosita buena y compañía No, 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 no Vaya Que lindo, negra Para gozar Para que te coma Oye Eh, mi cura Tu meneíto Tu meneíto Cosita buena Vaya cosita mamá No, 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 no Tu meneíto Cosita rica Por tu madre negra Mira que te quiero ver gozar No, 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 no Mueve la cintura La leja bailar Llena de dulzura Con vida gozar Réplica Resonada el quinto Van la gente Veran las tonjas Bailan Cantan cosas Al compás del tambor Bailan Cantan cosas Al compás del tambor Bailan Bailan Cantan cosas Al compás del tambor Bailan 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 Goza 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 Al compás del tambor Bailan 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 Cantan cosas Al compás del tambor Bailan 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 Baila, canta, goza, al compás del tambor Baila, 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 goza, 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 goza Al compás del tambor Baila, canta, goza, al compás del tambor Pero que baila, pero que baila, pero que baila, pero que goza, pero que goza al compás del tapón. Baila pantangosa al compás del tapón. Mami Mami Si te quieres por el pico divertir, cómete un poco, ruchito, déjame. Ya calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, chacerita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya. Mami Cuando la calle sola está, la pera de mi corazón. Mami El mamí cielo entona su fregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu mami 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 ¡Vaya! Me formó una clase rumba que no quisiera acordarme ¡Ay, pues poquito me lleva la muerte! ¡Poquito me lleva mi coste, la muerte! ¡Pero yo me puse duro! Me arrebaté la guadaña y le dije, oye, mi entraña ¡Yo ves que no tengo apuro! Por poquitito me tumba, me tumba, me mantiene La muerte, mis ojos, poquito me tumba ¡Poquito me tumba! La muerte, tan grande fue el fujilado Que armemos la muerte y yo Vino Dios y dijo esto ¿Qué es lo que te dijo caca? ¡No me toque ese mulato! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!